Hola, yo soy Antonio García Villarán y este es mi canal Arte y Creatividad. Esto que os traigo es una serie de vídeos de nuestro espectáculo poemigario, el espectáculo que hacemos Luis Eduardo Aute y yo. Concretamente este lo hicimos hace muy poco tiempo en Guadalajara, en el Festival Arriversos, organizado por Gracia Iglesias. Este es el primero de una serie de 5 o 6 vídeos que iré subiendo a lo largo de las siguientes semanas. Espero que os guste. Y ya es la decimotercera edición y además somos capaces de traer a Luis Eduardo Aute y a Antonio García Villarán, que son dos artistas, poetas, pintores, músico, uno, el otro, trovador, renacentistamente surrealistas o surrealistamente renacentistas. Poemigario. Disfruten. A mí me han dicho que aquí podemos hacer y recitar lo que nos salga del alma, ¿no? Entonces, esto va dedicado a ti. Mi definición de poesía. Es un poema largo, ¿eh? Se titula Y tú me lo preguntas. La poesía no es una plumita que agitas con un soplo y caes suavemente entre las mentes más sutiles. La poesía no es agua limpia, rosa fresca, corazones. La poesía es fritanda cargada de escorpiones, montones de piedras ásperas listas para lanzar a las frentes de los blandos poetas de medio sueño. La poesía es un ungüento que se rompe en un momento y se aplica de rodillas y se traga a las chiquillas locas por echar un polvo. La poesía no es la mug de la sombra de Jacques Brel es digámoslo de una vez una mano que te atrapa incrustándose en tu pecho traspasándote la espalda humillando tu alter ego explotándote en la cara. Desagradable entrada. Así es la poesía. Y yo como la baragueta la tengo en el corazón me voy a sacar este este poema sin pene y sin gloria. Hace referencia evidentemente al sexo puesto que Antonio arrancaba ahí yo quería acabar con la pornografía pero ya hemos arrancado. Los seis días de la creación animal. En el primer día Dios se creó a sí mismo anima divina. En el segundo día creó al ángel anima buena. En el tercer día creó al demonio anima mala. En el cuarto día creó al hombre y a la mujer. Hombre y mujer él los creó ánimas humanas. En el quinto día Dios creó la separación de géneros ánimas degeneradas. En el sexto día creó al sexto animal. Si le quitáis la T de sexto pues queda eso animal. Ánimas animales. Y al sexto mandamiento contradiciéndose a sí mismo y en consecuencia en el séptimo día se suicidó. Aplausos Please don't worry of Aplausos Aplausos And all I